Hola, bienvenidos a mi canal Niki Nutelas. El video de hoy se trata de anécdotas, vivencias de fans, de bookies y del señor más. Nos han escrito de muchas partes. Muchas gracias a todos por sus comentarios, de muestras de cariño. Dios me los bendiga a todos y comenzamos. Humberto Valencia de Modesto, California nos comenta. Recuerdo que admiro muchísimo a mis bookies. Desde sus inicios y sufría mucho por no tener dinero para ir a verlos. Hasta que me vine a Estados Unidos por primera vez. Vi a mis bookies en San Francisco, California. Recuerdo que lloraba mucho. Nos pide y le mandemos un saludo. Nos manda bendiciones. Muchos saludos Humberto, siempre muy atento. Él nos comenta desde los primeros videos que subimos. Muchísimas bendiciones. Hasta Modesto, California, claro que sí. Conchis Rangel nos comenta. Desde que tenía 13 añitos los escuché por primera vez y me gustó mucho. Después, cuando se separaron, me puse muy triste. Pero me consolé escuchando a mi querido Marco Antonio Solís como solista. Y todas sus canciones de mis bookies. Ahora tengo 56 años y los sigo escuchando. Y me dio mucho gusto cuando mis querido Marco Antonio Solís dio la sorpresa que cantaron juntos la canción de Tu Cárcel. Grité de emoción. Y me puse muy contenta al verlos en Boheme en Pandemia. Ya están juntos otra vez. Sugira una historia cantada. Si Dios me lo permite, los voy a ver en Las Vegas. Una de mis hijas ya me compró el boleto para ir a verlos. Muchas felicidades, mis queridos bookies y mi más querido Marco Antonio Solís. Dios los bendiga. Mis corazones los veré pronto. Primero Dios. Muchos saludos, Conchis. Gracias por comentarlos. Juan Morales nos comenta. Hola. Hace algunas semanitas estuvimos en Tulsa en el Book Center. Desde el viaje desde Salt Lake City, nos tocó correr una milla en el aeropuerto. Ya que casi nos deja el avión por relajados. Pero todo salió de acuerdo al plan. Y pudimos mi esposa y yo disfrutar de nuestro segundo concierto del señor más. Saludos. Gracias por comentar, Juan. Saludos a usted y a su esposa. Antonio Seguera nos comenta. Hola, Niki. Yo los vi en Chicago y todo un espectáculo. De la emoción casi me hice pipí. Después de verlos en Atotonilco, el Alto Jalisco, hace como 26 años en el campo deportivo. Eran casi sus últimos bailes como bookies. Ahí ya no estaba El Chivo ni Pepe de Guadarrama. Ahora juntos de nuevo los vi como yo quería. Saludos a los bookies. Muchos saludos, Antonio. Gracias por comentar. Jess Siur nos comenta desde Concord, California. 7 conciertos de los bookies hasta ahora más aparte los vi haciendo la película en Guanajuato cuando la estaban grabando en el Callejón del Beso un 14 de septiembre. No recuerdo el año. Mi primera hija tenía tan solo 3 meses y la llevamos a Zamora, Michoacán. Y ahora ya baila sola. Muchos saludos a todos los seguidores de los bookies y trataré de ir a Las Vegas. Gracias Jess por su comentario. Bendiciones. Y de Balbuena del GD Mi Casa Es Tu Casa nos comenta. Fue en el Luther World Bank Centro de las Artes en Santa Rosa, California. El señor más vino dos años consecutivos y los dos fui a ver. Toda una experiencia. Obviamente el señor ya está llenando lugares mucho más grandes. Y entendible que no venga más. Igual lo vi en Plaza de Toros Ciudad de México. Antes de mudarme a esta ciudad, gran concierto en la plaza. Con su grupo llevó mariachi. Después dos personas más se unieron a su grupo para tocar canciones como si fuera una orquesta. Sin mencionar sus bailarinas. He disfrutado mucho sus conciertos. Gran artista en toda la extensión de la palabra. Gracias por tu comentario, Aide. Muchas bendiciones. Tu canal de comida siga creciendo. Saludos. Kina Aguilar nos comenta. En el año 2000, Marco se presentó en el Palenque de Guadalajara. Un día antes me enfermé, que hasta paré en el hospital, teniendo ya los boletos, pero me recuperé y no me lo perdí. Gracias por tu comentario, Piquín. Muchos saludos. Adán Hernández nos comenta. Yo soy fan de Marco. Desde la primera vez que lo escuché fue a principios de los 80's. La primera canción que escuché fue Casas de Cartón. Yo era apenas un niño y no sabía el contenido de la canción, pero me gustaba escuchar el sonido y la voz. Yo no sabía quién era ese grupo. Hasta mucho después supe que se llamaban Los Bukis. Desde entonces he sido fan de Marco y he comprado todos los discos que han salido. Muchas gracias, Adán, por comentar y muchas bendiciones. Saludos. Isaí Martín Rodríguez nos comenta. Desde niño yo soñaba con cantar como Los Bukis y verlos en vivo. Y lamentablemente se separaron y mi juventud fue escuchar a Marco Antonio Solís. Y cuando fue mi cumpleaños número 41, mayo 2019, mi regalo fue ir a verlos en vivo, en Valle de Guadalupe. Mi boleto no era VIP, pero al final estuvimos sentados en VIP. Mi esposa y yo verlos a Los Bukis en streaming de Marco Antonio Solís, Bohemia en Pandemia, era mi sueño. Ver a Los Bukis de nuevo juntos y más cuando me dieron mi boleto para verlos en su primer concierto de Una Historia Cantar. Gracias a Dios los volveré a ver en Las Vegas y Los Ángeles en agosto de 2022. Saludos desde Oceanside, California, de parte de Isaí y Gloria. Qué lindo comentario, muchas gracias. Un saludo para usted y su esposa. Maribel Nieves nos comenta. Saludos, Niki. Felicidades por el tiempo que te dedicas a hacer tus videos de Los Bukis. La primera vez que escuché a Los Bukis fue en Mexicali en los ochentas. Mi deseo es conocer a Marco y Los Bukis. Bueno, te mando muchísimas bendiciones hoy y siempre. Muchas gracias Maribel por tus comentarios. Me hace sentir muy contenta. Te mando muchas bendiciones hasta Los Ángeles. Y también mandaremos saludos a todos aquellos que no dejaron una anécdota en comentarios, pero que nos saludan y mandan toda la buena vibra. Bendiciones, saludos a Los Bukis y al señor Marco Antonio Solís. Marco Polo Viatorem, Elkin Vargas, Zulema Ramírez, Graciela Pérez, Eulalia Tawada, Julio Rubio, Dioselina Nava, Adriana Cantucano, Odilina Cano, Cirle Nevastos, Antonio Ocenega, Rosa María Galindo, Juana Gómez Martín Ruiz, Antonia Cruz Tomás, Adán Hernández, Norma Goklauski, Magdalena Ortiz, Juana Doce, Margarita Sabina García, Jesús Vargas Ábalos, Rosalía Gutiérrez, Sonido Sonifiesta Lázaro Cárdenas, Marta García. Un saludo, un fuerte abrazo a la distancia. Gracias a todos por sus comentarios. Trato de contestarles en veces. No tenemos el tiempo que quisiéramos, pero tratamos de leerlos todos. ¿Qué les parece que para el siguiente en vivo me gustaría que me contaran cuál canción les gusta más? Ya sea más de Los Bukis o del señor Marco Antonio Solís y por qué. Me lo dejan en los comentarios, por favor. Y me despido, su amiga Niki Nutelas. Abrazos, saludos y bendiciones. Buenas noches. 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 Gracias.